Hola a todos, soy RaidenReviews y hoy les traigo un nuevo video. Esta vez vamos a hablar sobre qué pasó con la S.H.Figuarts de Goku, el legendario Super Saiyan. Bueno, esta figura es de las más esperadas para los coleccionistas de Dragon Ball por el hecho de que la versión anterior, que es el Warrior Awakening, que es una figura bastante bonita, pero que ya tiene sus años y se ha vuelto bastante cara de conseguir. Pero entonces S.H.Figuarts lanzó esta nueva versión que se asemeja más a los colores y además que nada a la apariencia que vivimos en la batalla final contra Freezer en la saga de Freezer. Pero recién ahora fue lanzada al mercado y la verdad está bastante bien, tú la ves y miren. La figura originalmente en su prototipo se veía muy bien, con un rostro excelente. Se parecían mucho, con dos cabelleras, la parte frontal de la cabellera, mostrando una parte como que se viera más el Super Saiyan hacia adelante y otra con la que se ve que tiene el pelo hacia atrás, haciendo de que te dé más juego para poses. Además el cuerpo con gran musculatura, todo, y con unos colores muy lindos. Pero bueno, ahora que la figura ha sido lanzada al mercado, el gran problema que vemos aquí es el cambio de color en la figura. O sea, entiendo que las manos o los rostros no se parezcan tanto entre los colores o la ropa, pero aquí se nota demasiado por el hecho de que es el torso, la parte frontal del torso, y se nota demasiado en la articulación. Se nota mucho, o sea, miren ese torso. Se nota demasiado, demasiado, es mucho, porque han salido muchas fotos de distintas personas y la verdad no es la iluminación y al parecer son todas. Se nota mucho ese cambio de color, a pesar de que, bueno, la figura luce muy, muy bien en lo que respecta a rostro, brazos, piernas, esculpido. Luce muy bien, pero bueno, el gran problema aquí es eso. El color y además, que yo por lo menos, yo lo veo así, no sé ustedes, pero yo al momento de verla, no sé si son los ángulos acá, lo veo muy corto de torso. En las imágenes reales de la figura, el torso no se veía tan corto, haciendo de que no se vea así tan absurdamente musculoso. Pero, en este caso, se ve con el torso demasiado corto. No sé si es idea mía, pero yo lo veo así. Pero bueno, esa es mi opinión y como explicándoles qué pasa con esta figura. Espero que les haya gustado y ojalá que sean solo algunas figuras, sean pocas, para que, para ustedes, si es que la compraron, no les vengan con estos problemas. Así que bueno, ese ha sido el video. Espero que les haya gustado. Un video bastante corto, pero bueno, estoy con bastantes pruebas en las universidades. Estoy comenzando con los exámenes. Así que el contenido va a ser un poco más... Va a haber menos contenido en estos meses, pero... Digo, este mes. Pero, luego volveremos con más y nunca los dejaré sin contenido, sino que van a ser cosas más cortas. O dos videos por semana, un video por semana y no tres como lo hacemos usualmente. Así que bueno, ese ha sido el video. Suscríbanse, denle like y síganme en Instagram en Raiden y abajo por tu review.